Artista creadora, liderazgo social, liderazgo juvenil, comunicaciones, derechos humanos, liderazgo social, emprendimiento y pueblos originarios. Estos son algunos de los galardones que se entregarán este 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer en el muy histórico Melbourne & Clark. Todo ello en el marco del concurso Elena Cafarena 2016. Para ello el intendente de la región destacó la labor de estas 9 mujeres emprendedoras y aprovechó la instancia para invitar a la comunidad a presenciar el acto en conmemoración de su día junto al Grupo Nacional Los Jaivas. Yo quiero aprovechar de agradecer al conjunto de mujeres del Gabinete Regional de Antofagasta, a mi juicio el Gabinete Regional más paritario del gobierno de la Presidenta Bachelet en el país. Hemos querido galardonear el Día Internacional de la Mujer en la región para hacer un evento con la participación de Los Jaivas. Así que están no todas las personas sino que particularmente todas las mujeres de la región de Antofagasta invitadas acá al Muey en Melbourne & Clark a conmemorar su día en el marco además de un grupo nacional e internacional como son Los Jaivas. Además, la serie de gobierno fue enfática en promover la igualdad y el respeto hacia las mujeres, sobre todo por los últimos dos femicidios ocurridos la semana pasada, uno de ellos en Antofagasta. Yo creo que el desafío es seguir avanzando en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, en igualdad de remuneraciones y claramente en el respeto hacia las mujeres. No queremos que más mujeres sigan muriendo por pensar distinto, porque un hombre tiene un poder económico sobre ellas o porque opinan distinto. Así que yo también el llamado, yo creo que este 8 de marzo es a respetar a las mujeres y a tratarla con la misma dignidad y la misma igualdad que tienen los hombres. En la ocasión, el director subrogante del Servicio Nacional de la Mujer hizo un llamado que estas denuncien cualquier tipo de violencia que puedan estar padeciendo dentro de sus hogares. Pero la idea también nosotros es poder premiar y reconocer, más que premiar, es reconocer a aquellas mujeres que tienen un rol destacado dentro de la comunidad. El llamado es a que toda mujer que sufre violencia, por leve que sea, si no quiere hacer denuncia, por lo menos vaya a los centros de la mujer o se acerque al CERNAM para darle alguna orientación, para darle el apoyo psicológico. Cabe destacar que con el objetivo de fomentar la equidad de género, el intendente también destacó la creación del Ministerio de la Mujer a modo de prevenir que ellas sigan siendo víctimas de abuso y violencia. Gracias por ver el video. ¡Gracias!